Hola, 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 hola Bueno, yo voy a grabar este video para enseñarles a cocinar Porque hay muchas personas que me pidieron Enseñar coreano cuando va a subir un video cocinando Por eso, hoy yo grabo este video Con una comida que sea muy fácil Esa comida esté japonesa Como igual que japonesa, por eso Espero que a ustedes les guste Por eso, vamos Primero, necesita Cebolla, puerro Este, lo que yo quiero hacer es como No me acuerdo No sé cómo se llama en En español Pero en coreano se dice Yo voy a cocinar esto Así que, voy a cortar Cebolla Y puerro Cebolla necesita cortar muy delgado Muy delgado Con chale No se ve Así Corta Así, chiquito Chiquitito Ya, está bien No voy a utilizar más de eso Y cortar cebolla Y después Necesita preparar El salsa Yo les enseño Como se prepara el salsa Primero Dos cucharas de Soja Dos cucharas de soja Soja Uno Dos Y después Una y media Cucharas de azúcar Y así Y así Está bien Una y media Si se le da Una y media De la cuchara Y después Necesita Agua Échale agua Por tres Que pusiste Soja Uno Y dos Tres Cuatro Cinco Seis Y después Mezcla Originalmente Es necesario Utilizar Como Alcool de cocina Alcool para cocinar Pero aquí no vende Por eso Solamente voy a utilizar Así Entonces Se pone el color Así Un poco No tan negro No tan así ¿Entiendes? Después Prepárate Sartén Y después Échale Soja Que hice Salsa Aquí Está bien En ese momento Le necesita Poner Cebolla Solo Cebolla Así Está bien Y Mezclalo Así 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 Hum Muy bien Muy bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, huevo Dos huevos Que Se puso así Solamente amarillo Como mi color Conchale Uno Dos Pero no mezclé Tan Como No tanto Solamente Así Rompe Huevo Rojo Amarillo Solamente Que se vea Amarillo Ya Está bien Por favor Encima Le ponga puerrón así oh my god man oh yeah oh dios man oh delicios ya está listo y entonces prepárate arroz así preparaste arroz y entonces le echa encima de ese arroz échale encima de arroz ya está listo a preparar el arroz con cebolla está bien voy a preparar uno más para darle anillo a su tano ya está listo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está listo mi segunda comida. Yo le di, ya le di al anidotano para que coma y voy a probar que está rico o no. Así, una cuchara con arroz, donde está. Le debe comer con cebolla grande. Y cebolla, ya está. Así. 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 Bueno. Está listo. Entonces yo voy a comer y espero que a ustedes les gusten con este video. Espero que les disfruto en mi video. Quiero mucho. Amo todo. Muchas gracias. Bye, man. Bye, man. Bye, man. Bye, man. Bye, man.